Madeleine Certein será la nueva secretaria de Planeación de la Administración de Elsa Noguera. Ella ha estado al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Gerencia de Proyectos Especiales de la Alcaldía de Barranquilla, mientras que Walter Varela será subsecretario de Direccionamiento Estratégico. De esta manera, la gobernadora electa está a punto de culminar la conformación de su gabinete, del que resaltó sus cualidades. Conformamos un equipo con grandes profesionales, con personas que tienen sólidos principios éticos, de tal forma que cuando vayan a tomar decisiones lo hagan pensando en lo que más le conviene al departamento. Del mismo modo nombró a Luis Iriarte como nuevo subsecretario de Sistemas de Información y Proyectos de la Secretaría de Planeación, aseverando que su equipo de trabajo lo conforman personas con amplia experiencia. Vienen algunos o gran parte de haber trabajado en el sector público, además con resultados y eso es lo que queremos para el Atlántico. Aseveró que quiere resultados sobresalientes para el Atlántico.